La doctora Gaia imparte los cursos indígenas, Estado y Nación en América Latina y Estado, Nación y Aguación Indígena en la Zona Andina en el posgrado de estudios latinoamericanos. Dentro de sus investigaciones, ahorita en curso, son nacionalismo y cuestión étnica en Bolivia y Paraguay, unicidad, pluralidad y comunidad, debate sobre el Estado latinoamericano desde los pueblos indígenas. Le damos la bienvenida a la doctora Magaán. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la confianza y te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, la presentación. De hecho, tanto el proyecto que mencionaste sobre los debates sobre el Estado y Nación en América Latina lo compartimos con el doctor Cerna, aquí presente, y lo mismo con algunos cursos de palestros graves latinoamericanos que tratan justo de la relación entre el Estado y las poblaciones indígenas en América Latina. Yo me especializo sobre todo en la zona andina, por eso aquí a lo mejor va a sonar un poco extraño, exótico, porque ustedes a lo largo de todo el curso se concentran sobre todo en México. En ese sentido, lo que voy a exponer nos puede servir, de manera comparativa, vamos a ver algunas similitudes con lo que observamos en México y algunas diferencias también. No es lo mismo la formación del Estado-Nación en México y su relación con poblaciones indígenas que en algunos países de América del Sur, por ejemplo Bolivia o Perú. Pero ese justo va a ser ejercicio, van a ser puentes y ver desde la perspectiva más latinoamericana lo que están trabajando en el curso. Por eso me voy a concentrar primero en cómo nace, cómo surge el Estado-Nación en algunos países de América del Sur, no todos, sobre todo me voy a concentrar en los países que comparten cierta historia, esa historia es la historia de Tabatín Suyo. Tabatín Suyo fue el Imperio Inca, como aquí en México conocen el Imperio Mexica, Tabatín Suyo, que cuando hablamos de la población indígena, por supuesto vamos a hablar también de la población indígena de las Tierras Bajas, que se llama, no solo la población andina que vive en los Andes, en la Montaña Alta, sino también tenemos en esos países la zona mazónica donde las poblaciones amazónicas no comparten esa historia de Tabatín Suyo, pero sí comparten la historia de la frontera, contactos con el Imperio Inca. Entonces vamos a hablar de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, deberíamos también hablar de Argentina, pero me concentraré sobre todo en estos países, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Para hablar de formación de esta nación y también actualmente de los movimientos indígenas, de la reacción de parte de las poblaciones indígenas de esos países frente a las políticas estatales. ¿Por qué esa historia de Tabatín Suyo es tan importante? Porque la memoria, no solo la costumbre, no solo la historia que se sigue viviendo por los pueblos, sobre todo el pueblo quechua, quichua y aymara, sigue viva, sino también la memoria esa es recuperada para la acción política. Y hoy en día, por ejemplo, los movimientos indígenas andinos, hablan mucho de aquel pasado, de Tabatín Suyo, del Imperio Inca, incluso la bandera que usan, la huipala, es la bandera recuperada del simbolismo inca, que son los colores de arco iris. En ese sentido, los pueblos indígenas, no solo de la zona andina, también lo sabemos en México, se recuperan las memorias largas, tanto locales como esas memorias de algo más regional como fue el Imperio. Entonces, el Estado en América del Sur, en esos países, se va a formar sobre esa base prehispánica que sobrevive hasta hoy en día y es muy importante tenerlo en cuenta. Ese mapita nos muestra ya las primeras divisiones en la época colonial. Entonces, la conquista, tenemos la colonia, para, de manera así rápida, porque no voy a tener tiempo de contar todo con detalle, pero son como elementos que tenemos que tener en cuenta. Lo prehispánico, también la colonización y después la colonia, cómo van a influir en la formación de las sociedades en el cono sur, en la zona andina también, y los estados. Y vemos que esas divisiones administrativas van a ser bastante arbitrarias, que no corresponden a las divisiones geográficas, o divisiones étnicas o lingüísticas, no respetan las formas anteriores. Y aquí, por ejemplo, podríamos mostrar lo que va a ser el futuro territorio de Bolivia en los tipos coloniales con diferentes gobernaciones, como audiencia de Charcas, gobernación de Santa Cruz. Una parte de Bolivia va a responder al virreinato de Lima, y la otra parte a la gobernación, después del virreinato de Buenos Aires. Eso también nos va a hablar cómo después un estado-nación, como va a ser Bolivia, surge ya con esas divisiones históricas, impuestas también por la colonia. Y aquí vemos, después de las sergonas borbónicas, cómo se establece ya una nueva administración, división por virreinatos, y justo cómo Bolivia, por ejemplo, pasa al virreinato de La Plata, con la capital en Buenos Aires. Y aquí las guerras con la independencia. Vemos por allá México, pero nos vamos a concentrar en el sur. Y vemos también esa arbitrariedad en el nacimiento de las nuevas repúblicas, en ese proceso revolucionario de la lucha por la independencia, donde Venezuela, Colombia y Ecuador, inicialmente van a formar un estado, la Gran Colombia, y que después se van a dividir. En ese sentido, Ecuador podría decir que él luchó por su independencia contra Gran Colombia y no contra España. Dentro del mismo Ecuador vamos a tener, por ejemplo, zonas, localidades como Guayaquil, que siempre va a subrayar eso. Que luchamos más bien contra Bolivia y su proyecto que contra los mismos españoles. Por ejemplo, en Perú, Lima va a ser la capital realista, que va a defender hasta el último momento la corona española. Y no, como en Venezuela, no van a surgir allá movimientos desde capas bajas del ejército, ni juntas de gobierno, ni ningún esfuerzo entre independencia. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que el proceso de independencia también es muy diferente dependiendo de la zona. Y eso nos va a hablar también de las nuevas élites, nuevas viejas élites que empiezan a dirigir las nuevas repúblicas. En el caso de Perú y Bolivia, esas nuevas élites van a ser oligarquías de siempre, más realistas que revolucionarias que independentistas que acercan a la independencia porque no tienen otro remedio. Pero van a conservar totalmente las relaciones coloniales con los pueblos indígenas, por ejemplo. Y vemos también aquí que Bolivia todavía tiene acceso al mar y que hoy en día ya no lo va a tener. Que Chile es como la mitad del Chile que conocemos hoy y ese Chile termina donde empieza así llamado el Estado Mapuche. El Estado, entre comillas, porque no es la forma del Estado que conocemos, sino el gran territorio Mapuche que por toda la época colonial está dominado por la población Mapuche. Entonces, Chile luchando por su independencia en el siglo XIX después se va a expandir contra la población Mapuche, y contra la población indígena. Y ese va a ser uno de los temas que nos va a interesar. Así podemos ver que no todos los pueblos indígenas fueron conquistados, fueron dominados hace 500 años, como ya habla del discurso incluso del mismo movimiento indígena, 500 años de resistencia. Para conmemorar 500 años del descubrimiento, así llamado el descubrimiento entre comillas y la conquista y la colonización. Por ejemplo, el pueblo Mapuche va a hablar de 200 años y va a hablar más bien de la conquista hecha por la República de Chile. Algo parecido va a pasar con los pueblos indígenas en la Amazonía, de las Tierras Bajas, que en muchos casos fueron conquistados ya en el siglo XX, incluso en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, todo eso para ver toda la complejidad, que no es mineral, ni la conquista, ni la colonización, ni la resistencia, ni todos los pueblos son iguales y ni la formación de las repúblicas fue tan fácil y como natural, como dicen los niños. Fue un proceso complejo. Y ese es el mapa de hoy. A ver, como dicen desde México, no recordamos muy bien cómo están ubicados los países allá en el sur. Entonces, para recordarlo un poco, vamos a ver Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Hay que recordar cómo se formó el Estado Nacional Latinoamericano en América Latina, que a pesar de diferencias locales, por supuesto, va a compartir ciertos rasgos. Y muchas veces el Estado Nacional Latinoamericano se define en contra, o en contraste más bien con el proceso europeo. Es también cierta mirada egocéntrica, que el Estado Nacional surge en Europa y es lo modélico y lo vamos a comparar entonces con América Latina. Yo aquí no quiero tanto comparar con Europa, sino subrayar algunos puntos importantes que tuvieron el impacto en la formación de ese Estado-Nación latinoamericano. Sabemos que ese Estado-Nación va a surgir en el proceso de independencia, que es la independencia política criolla de la colonia española, pero no es una independencia cultural. esa élite, esa oligarquía criolla conserva mucho del colonialismo mental, colonialismo cultural, colonialismo en las relaciones con las poblaciones indígenas, por eso, como dijo González Casanova, vamos a hablar del colonialismo.